La parábola del caballo. Un campesino se enfrentaba a muchas dificultades. Poseía algunos caballos que lo ayudaban en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los mejores caballos había caído en un viejo pozo abandonado. Era muy profundo y resultaría extremadamente difícil sacarlo de allí. El campesino fue rápidamente al lugar del accidente y evaluó la situación, dándose cuenta de que el animal no se había lastimado, pero por la dificultad y el costo del rescate, concluyó que no valía la pena y pidió al capataz que sacrificara al caballo tirando tierra al pozo hasta enterrarlo y así se hizo. A medida que la tierra le caía encima, el animal la sacudía. Esta se acumuló poco a poco en el fondo del pozo, permitiéndole subir. Los hombres se dieron cuenta de que el caballo no se dejaba enterrar, sino que, al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir del socavón. Si está allá abajo sintiéndose poco valorado, y si los otros le lanzan tierra de la incomprensión, del egoísmo o de la falta de apoyo, recuerde al caballo de esta historia. No acepte la tierra que le tiran sobre usted. Sacúdala y suba sobre ella. Cuanta más tierra le lancen, más podrá subir.